El dirigente de la delegación local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur, Amir Padilla Espadas, reconoció que será hasta unos meses después de que entre en operaciones el Tren Maya, cuando se vean los resultados para la capital. Indicó que hasta cierto punto el hecho de que el tramo de Chetumal sea el último que entre en operación en febrero del año entrante sería benéfico, ya que ahora solo hay dos corridas de Campeche a Cancún y no funciona a su máxima capacidad de pasajeros o carga. Nosotros lo que estamos viendo que pues de una manera en quedarnos en un último momento pues puede ser bueno porque hasta cierto punto de la prueba de error que se está teniendo en este momento con esa ruta, ahí ya se va a tratar de evitar esos problemas y ya va a funcionar pues ya más al 100%. Comentó que aún falta que se defina lo relativo al manejo de carga desde la Ciudad de México, lo que les permitiría abaratar los precios y ser más competitivos. Sin embargo, señaló que aparentemente las vías del tren transísmico y del Maya no son compatibles. Esto de alguna manera no limitaría, aunque aún hay que esperar a ver qué determinan las autoridades expuso. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.